El diputado por el distrito de Huichapan, Santiago Hernández Herón, propuso reformar y adicionar el artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo en materia de reglas de operación para programas sociales ejercidos por dependencias estatales. La iniciativa que se presenta pretende establecer en la ley la atribución del Congreso para conocer, revisar y opinar vinculatoriamente sobre las reglas de operación de los programas de apoyo antes de su publicación. La iniciativa que se presenta pretende establecer en la ley la atribución del Congreso para conocer, revisar y opinar vinculatoriamente sobre las reglas de operación de los programas de apoyo antes de su publicación, con lo que reforzaría la articulación entre la facultad que tiene la Cámara de aprobar el presupuesto de egresos y participar en la creación de los instrumentos que permita verificar el estricto cumplimiento de los objetivos de cada programa. Asimismo, se propone que las reglas de operación de los programas de apoyo sean elaboradas por las dependencias ejecutoras. Agregó que se propone que las reglas de operación de los programas de apoyo sean elaboradas por las dependencias ejecutoras o sus cabezas de sector, a fin de darles el alcance social para el cual fueron pensados y no sólo sean considerados criterios presupuestales. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.